El Presidente Municipal 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 Gracias. Valles, Martínez, Raúl y Martínez. Valles, Martínez, Raúl y Martínez. No existe nada. Gracias, Martínez. Vamos a votar, por favor. Estamos en una ciudad tranquila, poco tráfico en las calles, no tenemos ningún incidente que se haya reportado la policía o que se haya meritado la participación de las fuerzas públicas. La ciudad está en absoluta calma. Estamos a cargo de la seguridad, no solamente del proceso como policía auxiliar de las autoridades electorales, sino a cargo de la seguridad en general de la ciudad, que no por el proceso se va a descuidar los demás. Sigue vigilando las colonias, las áreas comerciales, las avenidas. Hay vigilancia para que la gente no solamente acuda a cumplir con sus obligaciones en el proceso, sino que también salga a descansar a diferentes. Ustedes mismos están relativamente endulados y pueden salir a pasear, si pueden ir a chamizar. Están llenando por el que vaya en el mar, que está muy bonito. Bueno, sí lo puede denunciar, pero cuestiones que tengan que ver con el proceso. La única autoridad que puede demandar la intervención de la policía es el presidente de la mesa de casillas y las autoridades distritales del Instituto Nacional Electoral. Bueno, acabo de llegar, no hay fila. Yo creo que se ha despachado con mucha agilidad aquí el proceso. No veo fila prácticamente. Estoy muy tranquilo. Hay más periodistas que votantes. No, apenas voy, ya mi familia está adentro ahí, registrándose. Está mi esposa y mis hijos, y ya en un momento lo hago. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase. Buenos días. Buenos días. Pase a votar. Serrano Escobar Enrique. Pase. Pase a votar. Que les tengamos su vencia. Muy bien. Muchas gracias. Pase señor. Buenos días. ¡Gracias! para evitar descalificaciones por muchos que le dije ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Todo al mismo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!